... ... ... ... ... Doctor, buenos días. De mi parte, hace unos instantes Alfredo Ramírez Bedoya, el gobernador electo, que tiene la mayoría de constancia, habló sobre esta relación que tuvo, esta reunión que tuvo con Luciano Conchaero la semana pasada, se refirió a que en el último semestre de este año, a ellos les tocará, si es que así se perfila, a ellos les tocará cerrar con ustedes el ejercicio fiscal, y puso el reconocimiento de que las medidas implementadas por su administración de la mitigación del gasto o la contención del gasto han tenido resultados, incluso señaló, Alfredo Ramírez, que por lo menos en tres, cuatro años, a la fecha el déficit no se ha incrementado que se ha mantenido y que finalmente lo estaría buscando a usted para tener una reunión. ¿Qué opinión le merece hasta el momento, rector? Bueno, efectivamente nosotros desde nuestra llegada en el 2019, y además también cumpliendo con los compromisos institucionales que se establecieron con la administración anterior, cumplimos con la reforma al sistema de jubilaciones y pensiones, era un compromiso institucional, no era un compromiso de mi administración, pero afortunadamente hubo un trabajo muy intenso durante prácticamente todo el 2019 y parte del 20, para que en ambos sindicatos titulares de los contratos colectivos de trabajo, el SPUM por parte de los profesores y el FON por parte de los empleados administrativos y manuales, se firmaran los convenios en un primer momento y posteriormente se hicieran las modificaciones a las cláusulas respectivas de los contratos colectivos de trabajo para actualizar el sistema de jubilaciones y pensiones. Ese fue un paso muy importante porque de esa manera la universidad cumplió con la federación, cumplió con el Estado, con quien también se había hecho compromiso, y también cumplió con el Congreso del Estado, porque también en algún momento se hizo un compromiso. Aunado a eso, nosotros desde nuestra llegada también hemos establecido una serie de programas de contención del gasto, llevamos ya tres, avalados por el Consejo Universitario, que es nuestro máximo órgano de gobierno, que nos han permitido hacer una reducción del presupuesto necesario para operar la universidad. Hemos aprovechado desafortunadamente esta pandemia que nos está afectando a todos, porque de una u otra manera la falta de actividades presenciales en la universidad reduce el gasto operativo. Entonces nosotros eso lo hemos aprovechado bastante bien para reducir todavía el costo del funcionamiento de la universidad, y eso nos ha permitido seguir avanzando y llegar con el presupuesto que tenemos, que es deficitario, a más tiempo del ejercicio fiscal correspondiente de cada año. Son las medidas que hemos estado estableciendo por compromisos internos institucionales y para darle viabilidad financiera a la universidad. Por parte del convenio de diciembre del 2020 fue precisamente el reorganizar las finanzas de la universidad michoacana y aportar determinada cantidad en ahorros. El gobernador que llegue, doctor Raúl, se va a enfrentar a la misión de atender 520 millones de pesos solamente para el mes de diciembre. ¿Cómo contempla la universidad michoacana el proceso de ahorro, pero también el proceso de gestión para los recursos en la firma de otro convenio? ¿Cuál es la línea que dibuja la federación para atender este caso? Porque el déficit, como el dinosaurio, sigue ahí. El cuento más corto del mundo, efectivamente. Estamos trabajando en la gestión de recursos. Tiene razón. El presupuesto que nos autorizó para el funcionamiento del 2021 en el Congreso del Estado no es suficiente. Entonces estamos trabajando. Ya yo fui a visitar también al doctor Luciano Concheiro hace dos o tres semanas y platicamos justamente de la necesidad que vamos a tener de presupuesto extraordinario para terminar el ejercicio 2021. En el convenio que se firmó en diciembre del 2020 para cerrar 2020, efectivamente, nos comprometimos a hacer un ahorro en la universidad por 140 millones de pesos. Para poder cumplir con eso, nosotros solicitamos adelanto a la federación para cubrir las necesidades que se van teniendo durante el año y estamos ahorrando. Creo que lo vamos a conseguir para finalmente estirar al máximo el presupuesto y llegar más allá de lo que habíamos estado llegando. La salida va a ser presupuesto extraordinario y dialogaremos con la federación y con quien esté encabezando el gobierno del Estado. Doctor, de mi parte, cambiando ahorita un poquito de tema, pero también algo que ha sido muy sonado, y no solamente para las universidades públicas, sino también para las particulares. Si en el caso de la Universidad de Michoacán, en regreso a clases, ¿cómo se vislumbra? Justamente ahorita en la distribución de plazas de servicio social para los jóvenes de medicina y platicando con las autoridades de salud en el Estado, hemos estado viendo que el panorama no es muy bueno. Siendo realistas, por ejemplo, nosotros hoy retomamos las actividades administrativas, pero por la condición de semáforo amarillo que ya tenemos, pues vamos a regresar al 50% y tratando de mantener todas las medidas sanitarias en las áreas respectivas para no tener en la universidad un foco de contagio. Es difícil controlar lo que el personal administrativo hace fuera de la universidad, pero lo que no queremos es que en la universidad se nos conviertan en focos de contagio las áreas administrativas. Las actividades académicas, como ustedes saben, de acuerdo al calendario escolar aprobado por el Consejo Universitario, las retomamos el 16 de agosto. Estamos valorando, estamos trabajando en los consejos del bachillerato, en el consejo de la licenciatura y también del posgrado para ver cómo vamos a regresar. Nosotros estamos previendo que un regreso al 100% es complicado. Más bien sería un regreso en un sistema híbrido, pero tomando las necesidades de cada programa educativo y con el aval de sus respectivos consejos técnicos y sus directores y posteriormente avalado en el consejo de la licenciatura, en el consejo del bachillerato y en el consejo del podrado. Eso es lo que estamos previendo. Este sistema híbrido abarcaría la posibilidad, por ejemplo, de aquellas licenciaturas como medicina, ontología o algunas ingenierías como química, como civil, que necesitan laboratorios. El que si bien no haya clases frente a salón, sí haya clases en laboratorios. Eso es lo que vamos a trabajar al interior de estos consejos. Porque miren, para nosotros lo más importante, la premisa de trabajo fundamental, es mantener la salud de la comunidad universitaria. Alumnos, profesores y empleados universitarios. Esa es nuestra premisa. Pero tampoco podemos negar la necesidad que tienen algunos programas educativos, algunas carreras, de una formación práctica. Entonces, tampoco queremos que se abra un boquete en la formación de estos jóvenes y que tengamos después profesionistas eficientes. Entonces, tenemos que paliar estas dos cosas. La formación de los jóvenes universitarios y, por otro lado, el mantener la salud de la comunidad universitaria. Entonces, lo que queremos hacer es que desde los consejos técnicos, desde las direcciones, desde las necesidades de cada programa educativo, se vean cuáles son las materias indispensables que los jóvenes necesitan tomar presencialmente y cuáles las pueden seguir tomando en línea, como se viene haciendo hasta ahora. Finalmente, en la experiencia que ha tenido la Universidad Michoacana, hemos observado que el sistema en línea nos funcionó bastante bien. Alcanzamos a cubrir más del 90% en la mayor parte de los programas educativos. Formamos a muchos profesores en habilidades digitales. Ya tenemos una infraestructura, tenemos una plataforma propia, el Subin, que es de la Universidad Michoacana y que está a disposición de todos los profesores, además de los otros sistemas que tenemos en el Google Suite. Entonces, esa experiencia hay que aprovecharla para no exponer a nuestros jóvenes. Esa es la premisa con la que vamos a trabajar. Tendremos una circular administrativa en los principios del mes de agosto, precisamente, para determinar esto. Te lo pregunto, Rector, porque hay mucha gente de nuevo ingreso que dice, ¿cómo sé si me voy a estudiar a Morelia o no? Si rento casas y gasto, los que ya están dicen, bueno, vamos a ir y regresarnos, y el contagio, y los camiones, ir y venir. Tiene razón. La Universidad Michoacana tiene 50 mil estudiantes. Números redondos, 40 mil de licenciatura, 10 mil de bachillerato, un poco más de mil, 1.500 de posgrado, de todos los estados de la República. Entonces, alguien que esté en Chihuahua, alguien que esté en Chiapas, alguien que esté en Daracruz, nosotros tenemos que darle la información a tiempo para que planifiquen su venida. Si van a venir, si será necesario venir, si es un estudiante de la Facultad de Historia, a lo mejor vamos a continuar completamente en línea, pero si es un estudiante de la Facultad de Ingeniería Química que necesitan prácticas, pues seguramente necesitará venir para algunas prácticas, o a menos que su consejo técnico determine otra cosa. Los compañeros del área de la salud también requieren la práctica para su formación integral. Entonces, todo eso lo vamos a valorar al interior de los consejos técnicos y después de los consejos académicos de cada nivel educativo correspondiente. Doctor, de mi parte nada más preguntarte, por la situación de inseguridad en la zona de Tierra Caliente, ¿se modificó la asignación de algunos campos clínicos en esta ocasión, tanto para los alumnos de las áreas de la salud? Sí, mira, para nosotros, otra vez, la seguridad es importante, la seguridad de salud, pero la seguridad personal también. Tuvimos el reporte hace algunas semanas de algunos compañeros que estaban, pues allí un poco en una situación compleja en Buenavista Tomatlán y afortunadamente mantenemos una coordinación muy buena con las instituciones, con el INSS, con la Secretaría de Salud, con el Issste, con los propios municipios que reciben estudiantes y pudimos establecer una estrategia para recuperar estos compañeros y a partir de allí lo que vimos es que no solamente en esos municipios señalados, sino en cualquier municipio donde tengamos algún problema de violencia, pues no asignar plazas para no exponer a nuestros jóvenes. Eso es lo que estamos haciendo en coordinación con las instituciones con quienes colaboramos. Muchas gracias. Gracias, doctor.